La función f de x igual a x cubo más a x cuadrado más bx tiene un extremo relativo en x igual a menos 2 extremo relativo en x igual a menos 2 y un punto de inflexión en x igual a 3 calcule los coeficientes a y b y determine si el citado extremo es un máximo o un mínimo vamos a ver extremo relativo es un máximo o un mínimo me están diciendo que la primera derivada en menos 2 vale 0 y un punto de inflexión es cuando la segunda derivada es 0 o sea que la segunda derivada en 3 vale 0 pues me cojo me hago la primera derivada tiki 3x cuadrado más 2ax más b y como ve la primera derivada es 0 menos 2 pues pongo 0 3 por menos 2 al cuadrado más 2a por menos 2 más b 0 igual a 3 por 4 12 menos 4a más b y ahora con la segunda derivada tiki tiki que sería 6x más 2a me está diciendo que la segunda derivada es 0 cuando x vale 3 6 por 3 más 2a uy que bien puedo despejar a de aquí del tirón 0 igual a 18 más 2a y a igual a menos 9 y ya sabiendo que a vale menos 9 pues lo sustituyo aquí que es el número más feo b da menos 48 bueno que vamos a hacer así es la vida y me preguntan si el extremo relativo es un máximo o un mínimo que hago para saber si es un máximo o un mínimo ¿cómo sé yo si el número es un máximo o un mínimo? lo puedo dibujar yo me hago la rayita si hay que tener un extremo relativo es menos 2 entonces me tendría que coger por ejemplo el menos 3 y el 0 que es más fácil y sustituyo en la primera derivada de esos puntos sabiendo ya lo que valen a y b 3x cuadrado más 2 por a sería menos 18x más b b que es menos 48 y sustituyo y sustituyo a y b y ya tengo la primera derivada y ahora sustituyo por ejemplo 0 en la primera derivada y me da menos 48 que es decreciente y el otro es que ni lo voy a sustituir porque sé que me va a dar creciente así que en el menos 2 tiene un máximo es que lo que he hecho es sustituir a y b en la primera derivada ¿cómo se ha sido un máximo o un mínimo un punto? pues sustituyo la primera derivada a la izquierda y a la derecha del punto pues cuando va la rayita he cogido el 0 a la derecha y el menos 3 a la izquierda cogido un punto de izquierda a la derecha cogido la derecha y me da menos 48 te puedo asegurar que si sustituyo el menos 3 me va a dar positivo 3 por menos 3 al cuadrado menos 18 por menos 3 menos 48 sería 3 por 9 más 18 por 3 menos 48 33 positivo creciente es decir, la izquierda es creciente y la derecha es decreciente ¡Ajum! ¡Ajum!